Bienvenidas a este nuevo video. Hoy es para hacer un video de Lilo Beauty. Me llevó mi bolsita de Lilo Beauty. Como les digo, siempre me encanta que le pongan este sticker Please Handle With Care Fragile. Entonces así la gente del correo se toma el tiempo de no maltratar la caja. Me olvidé de mi música. De no tirar la caja porque a veces sí quedan los productos rotos. A veces de repente no es culpa de él sino de la persona que lo reparte sino de cómo lo embalaron. Pero bueno, entonces me llegó esta caja y la verdad es que estoy un poquito confundida en el sentido de... No sé si me llegó la February o Febrero Mystery Bag 1 o 2. ¿Qué pasó? Que yo me olvidé de chequear mi email donde te mandan una invitación para comprar la caja y cuando quise hacerlo ya estaba sold out, vendido. Entonces luego me mandaron un mail que estaba la Mystery Bag de Febrero disponible y la cogí y no sé si es la 1 o la 2 porque ahora veo que tuvieron dos cajas miento, tres cajas. La Mystery Bag 1 No, la Mystery Bag 2 y después la tercera que se llamaba Valentine's Something Something pero esa costaba $25. Una bolsita especial para Valentine's. Entonces tengo esta que no sé cuál será la verdad. Vamos a abrirla. Miren, viene con porta cosméticos plástico. Me gusta porque estos son a prueba de agua. No las puedo tirar en el bolso de la playa. Y se siente rico porque no se te... Se siente segura porque sabes que no te están mojando tus productos que están ahí. Primer producto Pre-Cleanse Dermalógica. Dermalógica. Este es un polvito. Oh no, es un líquido. Obviamente, Pre-Cleanse. Entonces me imagino que es como un agua micelar para retirarte el maquillaje porque dice Pre-Cleanse. Y nunca lo he probado. Es chiquita, miren. Yo he probado el polvito que tú lo pones en tu mano, le pones agua y te lavas el rostro. Es como una micro exfoliación. Es bien, bien rico. A ver, ¿cuánto viene aquí? Made in the USA, me gusta. 0.5 onzas fluidas. 15 mililitros. ¿Ok? Bueno, me gusta porque no he probado esta marca. Entonces, la verdad es como les digo, no sé si es la 1 o la 2. Segundo producto que veo aquí. Sol de Janeiro. Sol de Janeiro y su famosa crema. Triple... Oh no, este es Hair Treatment. Triple Brazilian Butter Hair Repair Treatment. Me encanta. Me gusta mucho porque, miren, aquí justo tengo en la mía que es la Brazilian Bomb Bomb Cream. Y la tenía aquí y dije, oh, bueno, ahora ya tengo dos. La tengo para cuando voy a empezar a grabar y me olvidé de ponerme crema en las manos. La utilizo. Pero este es Hair Care. Crema reparadora de cabello. Hair Repair Treatment. Wow, qué bonito. Menos mal que leí. Uno siempre tiene que leer, ¿verdad? Eso es lo que yo siempre leo a mis hijos, pero yo a veces no leo. Imagínense que me lo hubiese puesto en las manos. A ver, quiero oler si tiene la misma... Oh, está completamente sellado. Miren. Sellado, metálico y todo. Pero se puede oler a través del sello y huele exactamente como la crema Bomb Bomb, que es para el cuerpo, que es como pistacho. Dicen que el ingrediente principal, o el olor principal, es de pistachos. Ok. Me gusta mucho también. Ok. Tercer producto que veo aquí. Laxie. Laxie, Laxie. Esta es una marca muy común en las suscripciones. Laxie... Oh, no, miento. La marca es Amor As. Yo vi esto, L-U-X. Yo pensé que era Laxie la marca de brochas. Este es Amor As, que es una marca latina. Me gusta mucho. Arriba en las latinas. Laxie Basics 207 Precision Blend and Soften. Entonces dice que tiene bristles o pelitos muy suaves, pelitos sintéticos, de calidad lujosa, hechos... La cabecita de la brocha han sido cortados a mano y es vegan and cruelty free. That's very nice. Todo está muy bueno. A ver, vamos a ver. Es una brocha dual. No me gustan mucho las brochas dual porque son difíciles de storage o de guardar, de como de tenerlas ahí. Es difícil ponerlas porque no las puedes poner paradas si no las brochas se malogran. Entonces las pongo en un storage horizontal. Pero es complicado, ¿me entienden? Toma más espacio. Bueno, se salió esta que venía protegiendo esta cabecita y ya no la voy a meter porque entonces me lograría las brochas o los pelitos. Ok. Esta es Amor As. Luxe Basics. Entonces una crema para marcar la cuenca o difuminar los colores. Miren, aquí para el párpado móvil, marcarlo perfecto. Las brochas están de contexto, como de una resistencia media. Entonces no es muy fluffy que se va a doblar ni es muy dura. Entonces está perfecta como para marcar la cuenca o difuminar. Y esta que le llaman el pointy brush que es para detail. Para colocar detalladamente el color en el párpado o si no, para difuminar. Por ejemplo, te pones... Ahorita estoy con sombra de ojos de polvo, pero mojada, negra. Entonces, por ejemplo, te pones un delineador en lápiz. Ok. Delineador negro. Y no te gusta el look así muy marcado, sino que lo quieres difuminar. Pues lo que haces con esta es difuminar, difuminar y te queda como un smokey eye o una línea que está como entre borrosa y marcada. No está completamente demarcada. Producto tres. Producto cuatro. Un lip gloss de Lorac. Lorac me gusta mucho. Y el color que me tocó es... ¿Qué dice aquí? Brissom. Wait a minute. No, Karina. Karina, los lentes. A veces son justos y necesarios. Ok. Se llama burlesque. Burlesque. Es un iraf y es un rosita. Ajá. Un rosita muy bonito. Vamos a probarlo ahora mismo. A ver cómo queda. Muy bonito. Y el olor de estos... Mi gloss de Sun es súper rico. Es como dulce, vanilla. Vanilla. Y el color está muy bonito también, ¿no? Es un rosa... Diría yo un rosa frío. Miren qué suerte me había colocado un labial rosa. Entonces, lo pude probar en los labios y no en la mano. Ok. Número cuatro. Me gusta mucho. Y producto número cinco es una paleta. Oh, entonces me han tocado... Me ha tocado la Febrero Mystery Bag 2. Creo yo. Porque en la Mystery Bag 1, si no me equivoco, venía... No venía esta paleta. Esta es en la 2. Zodiac Aquarius de BH Cosmetics. ¡Ay! Por eso que te piden tu fecha de cumpleaños. Entonces, yo dije que mi fecha de cumpleaños era en enero. Fines de enero. Entonces, soy Aquarius. Y me mandaron la de mi signo zodiacal. Soy de Aquarius de BH Cosmetics. Vamos a ver. Seguro que son colores azules porque Aquarius es agua. ¡Yep! Tiene con la protección. Miren, qué bien. Y son colores azul predominante. Con dos marrón, con un acero, con un gris. El resto son tonos diferentes de azul. Se ve bonita, ¿no? Y en el centro tiene un celeste perlado. Todos... Yo no creo... Ah, este azul de aquí, miren. Este azul de aquí, oscuro, como azul estío. Y este azul... Ah, azul con tono de lila son mate. El resto hay satinados. Hay satinados y hay completamente con brillo. O sea, más marcado el brillo. Se ve bien bonita, ¿no? Y el espejo. Está bien bonita. Y eso es todo en mi paleta de febrero de Lilo Mystery Box o Mystery Bag. Febrero Mystery Bag de Lilo Beauty. Me gusta mucho. Son 15 dólares, incluidos impuestos, incluidos shipping. Entonces, me gusta mucho porque por 15 dólares me tocan estos 5 pesos. Oh, no, pero no es el último. Como siempre, ellos te mandan un detallito. Me mandan un piso. Un detallito, un caramelito, un dulcecito. Siempre te ponen un detalle para endulzarte el día. Entonces, a mí me gusta mucho la Lilo Beauty. El detalle que le ponen a sus cajitas, a sus bolsitas. La rapidez con la que envían. El bajo costo que tienen. Y las marcas son bastante, bastante conocidas y decentes. Y ahora, Sol de Janeiro, Dermalogica, Amore, Amoraz. La he conocido a través de ellos. Pero sí sé que le toca a muchos youtubers. La han probado y les gusta. Y DH Cosmetics es conocida, de hecho. Y eso es todo. February Mystery Bag 2 me tocó en Lilo Beauty. Gracias por aceptarme nuevamente, Lilo Beauty. Cuando yo había perdido la oportunidad, no sé qué tocó en la 1, pero estoy contenta con esta 2. Y ayer noche puse mi orden para la Mystery Bag de marzo. Entonces, me voy a estar llegando una semana más tardada. Ok. Gracias por ver este video. Si les gustó, denle un like. No olviden de apoyarme con eso. O de suscribirte si aún no lo has hecho. Suscríbete que ya se viene otro sorteo. 250 sectores y hacemos otro sorteo. Y te dejo el link por si estás interesada en Lilo Beauty de Mystery Bags. Porque son súper, súper affordable. Súper económicas. Y si estás interesada, yo te dejo el link ahí. Y así como el detalle de todos los flores. Gracias por verme. Las quiero mucho. Cuídense y que tengan un lindo día.